¿Qué onda mi bandita? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué onda? Bueno, ahora sí, continuando con los Unboxes de la Tengu Ahora empezaremos con... ¡El Tengi! Además que ahora sí va a ser la versión este de Banpresto Aquí pueden ver, de Bandai Nacol Igual, les digo, lo compré en un stand que no supe el nombre ni para desrecomendarles la tienda La verdad me gustaron los precios, pero nunca supe el nombre Y no tuve la decencia ni de preguntarlo Ni ellos ni siquiera me dijeron cómo se llamaba Así que vamos a ver Vamos a abrirlo de esta parte por aquí hacia acá Y veamos este Tengi Como hace poco, bueno, abrí la versión de Sega Pero vamos a ver esta, la versión de Banpresto Vamos a ver qué tal, qué tal, qué cuenta y qué dice Como pueden ver, prácticamente ahí salió todo Como pueden ver, trae una para confesión en la base y el Tengi completamente Esta es una pieza prácticamente única Vamos a hacer de una sola para armar Y ya No hay mucho... Mucha ciencia, como les digo yo No está tan complicado Nada más que sí, como les digo, como es una pieza sencilla no está tan mal Vamos a checarlo Vean el rostro, la verdad este está bastante bien Me encanta el detalle de los colmillitos A ver si lo podemos... Se alcanza a ver mejor Veamos Ahí está, vean, chulada Aquí veamos el detalle del cabello Tiene un cierto degradado La playera o la camisa está bastante chida Aquí podemos ver la corbata Estilo normal Y aquí podemos ver los tenis ya clásicos Que he mostrado básicamente Desde el... El Chanson... Bueno, la versión de Chanson en Division Stars O la... La de... La versión luminasta Tenía que lo colocamos aquí Y... A ver cómo va esa cosa Ah, va así aquí, así Vean aquí Y aquí Uy, ¿vieron cómo se tomó eso? Uh, qué flexible Ahí está Y vean, ahí estaría Como pueden ver La verdad es una pieza muy... Muy sencilla, muy linda Ah, véanlo tan algón, eh A finchireño Uy No, hombre, te quiero, carnal La neta sí me gustó Está bastante buena Igual les recomiendo que si la consiguen En un precio bastante... Digamos que en 500 baros 400 pesos Me parece bastante bien Si pagan un poquito más de eso Oh, como que no tanto Como les digo, no tiene No digamos que es una figura tan, este Ostentosa Como podría ser la versión, este Eh, pues en su versión de Chanson Porque pues Entonces ya sería Estaríamos hablando de otro precio Pero en sí está bastante bien Me gusta el detalle de la Ahora sí, digamos que El detalle de la pintura Que tiene aquí en la playera Que le da el sombreado bastante bueno Como les digo Tiene buena trama Incluso puedes ver los Detalles de los bolsillos El codo Como pueden ver acá Incluso el Esculpido está bastante bueno Y la verdad Les digo que si Encuentran en un precio Bastante bien Así como entre 500 a 400 pesos La recomiendo Un poquito más de eso No tanto Uy Ya empezó a ladrar el perro Bueno, mi bandita Le haremos el cocheche final Y eso sería todo Y... Ahí estaría mi bandita Veanlo Qué chulada De planamente Sí, me gustó La neta Me gustó más esta versión Que la de SEGA Pero creo que es más Por el tamaño Tal vez Solo sé yo No lo sé Pero veanlo Ah, está chulada Igual les digo En un precio justo Sí la recomiendo Y aunque sea Digamos en 700 baros Algo Se me hace algo caro Pero aún así Es bueno Así que Eso sería todo Mi bandita Nos vemos hasta la próxima En otro video Ya lo saben Prácticamente sería el Último Tocaría el toquito Y... Nos vemos Así que Adiós mi bandita Sayonada Cuídense Arrivederci Respetanía Bye bye Chao Bye guys